Javid Nurmagomedov es imparable. El sábado pasado el campeón de los pesos ligeros no dejó duda de quién es el mejor de su división al unificar el título de la categoría luego de dominar, sofocar y someter en el tercer asalto a Dustin Poirier. Revive lo mejor de UFC 242 en ufcespanol.com Tras los combates, siempre queda la pregunta de quién sigue luego para los ganadores. Pues bien, según Javid Nurmagomedov, su plan será enfrentar luego a Tony Ferguson. Por su parte, la escocesa Joan Calderwood, quien también salió victoriosa de su pelea, retó a la campeona de los pesos mosca Valentina Shevchenko. ¿Qué combates se darán? Amplía la información en ufcespanol.com